Señoras, señores, una nueva edición de Sport & Golf en Coaching, Golf Radio y Televisión Con mucho que contar, mucho que decir, mucha alegría, mucho ruido de Chicho que no para de moverse Está de quietecito, hombre, y con Octavio y Chicho, los reyes del swing, los reyes del golf, los reyes de los sultanes del swing y los reyes de Las Palmas, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, muy bien, muy bien, después de, aquí en Las Palmas está muy bien, aunque estamos pasando, no se nos va este invierno en perpetuo Se corta en el aeropuerto, a mitad de la isla se corta y de ahí para abajo hace un sol espléndido, pero aquí en Las Palmas estamos nublados y en la zona centro también Bueno, desde aquí, darte un abrazo a todos los guatemaltecos Con lo mal que lo están pasando con el volcancito Y nosotros, por otro lado, que no tiene nada que ver, nos estamos bastante mejor Hemos pasado Un pucherazo A nivel político La semanita cargada, ¿eh? No me atreví a hablar de ello, pero Ya que me has dado pie Esperemos que esto no nos lleve a un Lío terrible y que no podamos echar atrás, porque la verdad es que la situación política en España Se ha convertido en algo inesperado, sin sentido, con un presidente de gobierno Que no ha sido elegido Y que a lo mejor es muy bueno, pero es que no ha sido elegido Y además ha acompañado de gente que quiere destruir España Y de una izquierda radical que no lleva a ningún sitio O sea, estamos en una situación fuera de lo lógico Y yo creo que incluso fuera de la democracia Pero bueno, eso es lo que tenemos Sí, como hubiera dicho Alfredo Aranda, para el alcance, esto es un sin Dios Exacto Pero lo gracioso Es que la toma de poder produce rápidamente Acuerdos inesperados Y Borrell, que perseguía la situación, la han hecho ministro de Exteriores ¿Al final lo ha confirmado? Sí, acaba de decir que sí O por lo menos ha salido en el Twitter Que a veces no se sabe muy bien si es un bulo O una manera de convencer a alguien de que diga que sí Bueno, bueno Pero bueno Es de risa, es de risa Es de risa Me has dado pie a ello y podríamos estar todo el programa hablando de eso Pero no Pero no, vamos No, mejor no, mejor no Vamos a dejar a Chicho que salude Y luego ya veremos por dónde vamos Bueno, hola, ¿qué tal? Pues nada, yo paso de la política completamente Y las cosas creo que se pueden solucionar en un match play a 18 hoyos Con Rajoy Está claro Ya no Está claro Pero bueno, muy bien La verdad, como dice Octavio Estamos pasando un tiempo muy raro En la zona centro En Las Palmas Pues esta mañana lloviendo Y después a partir del aeropuerto Vamos, un sol que raja las piedras Como decimos por aquí Y bueno, pues nada Muy bien Con un buen clima en general No nos podemos quejar Pero no sale ese pequeño invierno de la ciudad No es que se ve Como decimos por aquí Panza de burro Pero lo más importante Podemos jugar al golf Perfectamente Vamos, genial En ese sentido No nos podemos quejar No nos podemos quejar Yo he jugado jueves Y muy bien, la verdad que bien He jugado viernes y sábado Como vosotros sabéis Porque os lo he mandado He jugado con Pepe Domingo Castaños Y Jorge Armentero Y Ramón Pons Pepe Domingo Castaño Y Jorge Armenteros Que lo he puesto al revés Y Ramón Pons Que es el director de Guadalpí Manuns Hemos hecho dos programas estupendos Que vais a ver este mes Y el que viene Hemos estado en nada más Y nada menos que en San Roque All Un campo espectacular Pero espectacular ¿Al San Roque o no en San Roque? En el All En el All Pues el trato que hemos recibido Por parte de San Roque Y en especial de Lidia Lidia Muñoz Que es la directora de operaciones Que se ha portado con nosotros De maravilla Pero porque no te conocían bien del todo Sí, sí me conocen Lidia sí me conocen ¿Te acuerdas de esa entrevista De Fernando Molina De Open Gol? Esa la hice yo A pesar de que la puso en marcha Él en sus redes sociales también Como propia Mencionándome a mí Pero esa la hice yo Y entonces Nos llevamos bien Y es una profesional excelente Y una mujer Magnífica Y una buenísima persona Y también hemos jugado En Valle Romano Valle Romano tenía un match play Del European Tour Hace dos o tres semanas Donde Peter Gustafson Jugó por cierto Que va a jugar conmigo Os voy a dar envidia Un profesional del European Tour Va a jugar conmigo El próximo 14 o 15 de junio Ya os contaré Por supuesto ganará él Pero lo entretenido Es que voy a jugar con él Y Valle Romano A mí es un campo Que me ha encantado No he visto En ningún momento Los dos pies juntos Salvo en la salida Y planos Salvo en la salida Pero Pero es un campo Que me ha encantado Me ha parecido Imposible de jugar andando No sé cómo lo puede hacer Un jugador profesional Y mucho menos el Cádiz Portando los bolsones esos Yo no sé si habéis jugado En Valle Romano Un campo magnífico Precioso Me ha gustado una barbaridad Es súper complicado Y encima hice un resultado Muy aceptable Hasta que me fui abajo En los nueve primeros hoyos Solo pudimos jugar Tres hoyos más Y el hoyo uno Es Como matar a un padre O sea Una cosa Horrible Muy bonito Muy bonito Me gusta mucho Y hablando de match play Y de Y de finales duras Nosotros tenemos Una serie de noticias Que tenemos que mencionar Entre ellas El memorial Que ha sido Todo un espectáculo A ver Contarme Bueno El memorial Es curioso Ganó Pues de Sambol Creo que sigue En sus trece Este jugador En su forma de jugar En su forma Sobre todo Sus palos ¿Verdad Octavio? Porque Como sabrás Todos los palos Tienen la misma medida Es decir Desde un hierro cuatro A un pitch El mismo light Sí El mismo light Y efectivamente Bueno mira Terminó con menos 15 Empatado Con el coreano Byung Hun Han Y el norteamericano Kyle Steinle Que Y al final Pues un matchplay Muy bonito Pues al final De Sambol Ganó Ganó Con ese hoyo Con Berdy Cayó 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 en el hoyo 2 Exacto Cayeron los otros El americano El hoyo 1 Exactamente En el primer hoyo De desespate Y el coreano En el segundo hoyo De desespate Pues sí Parece que Que el hombre Se va sentando Y Y dio la sorpresa Creo que es la segunda victoria Que tiene en el circuito Sí Yo creo que sí Que es la segunda victoria No tengo los datos Aquí Pero bueno Sorpresas muchas Porque fíjate Que Tiger Estuvo peleando Hasta el último momento Por Por el trofeo Por el premio Pero se desinfló Creo que tuvo problemas Con el pata Y Y bueno La verdad Pasar del puesto Bajó 16 puestos Creo ¿No? Una cosa así Sí, sí Pero está Curiosamente Un torneo Que Que Chapó por Por Branson Porque Estaba Estaba Justin Rod Justin Johnson Justin Thomas Ricky Poller Rory McGinroll Mark Kuchar Tony Bueno Estaba P.P. Mickelson Harry Stenson Hostwizen Estaban todos los primeros jefas del mundo Por lo menos en el ranking mundial Todos los que están Arriba Y Bravo por él Sí, bravo por él Y por cierto Gran actuación del chileno Que le gusta a Mariano Sí Joaquín Limán Nosotros entrevistamos Vosotros no estabais en esa entrevista Pero entrevistamos a su entrenador En el 2016 Con el tema del LAC Estaba además Peric Alejandro Peric Que es el organizador Del torneo chileno De golf y de tenis Ha sido presidente De la federación chilena En el momento en el cual Chile era Una verdadera potencia En el tenis Y él llevaba El gran premio De De Chile Lo que pasa es que Por temas políticos Por decisiones Políticas No No se está haciendo Y estuvimos hablando Con su entrenador Que ahora mismo No me acuerdo como se llama Y hay una entrevista con él Del 2016 En el cual ya anticipaba Que Estaba haciendo Tan buena Tan buena labor Que creía que en dos años Podía ser un profesional Que entraría directamente Dentro del top 10 En muy poco tiempo En top O al menos En top 50 Y mira donde está Pues sí Pues sí Hombre hay que destacar Tres Tres sudamericanos Los argentinos Que están siempre por ahí Siempre tienen Pero este En el torneo Han coincidido Están Chilenos Joaquín Joaquín Neyman Jonathan Vega Venezolano Y Emiliano Grillo Exacto Fíjate que Los años Raider Siempre se ve Un espectáculo No falles Pero de eso Vamos a hablar De inmediato Pero siento decirte Que estamos Sobre tiempo Vale Pues me pido La palabra después Me pido la palabra Venga vale A ver si me acuerdo Pero yo quiero mencionar aquí El ayuntamiento de Guadalajara Con Cuyo Alcarde Vamos a tener una entrevista La semana que viene Y estoy seguro Que les va a apasionar Con las decenas De eventos deportivos De fútbol De judo De karate De gimnasia rítmica De balomano De un montón de deportes distintos Además eventos internacionales Porque esta es la ciudad europea Del deporte de 2018 Por cierto Málaga Ya está postulando Para la ciudad europea Del 2020 Con lo cual me siguro Que el golf También tendrá Un posicionamiento En los subsidios En los subsidios Prioritario Evidentemente Y bueno Y mencionar Al gran hotel Guadalpín Manús Con sus tres restaurantes Jatame Brasserie Y Trattoria Il Mare En la cual he podido disfrutar Con mis amigos Jorge Armenteros Que es como mi hermano Y Pepe Domingo Castaño Un crack Y un tipo Absolutamente encantador Y entrañable Donde he podido conocerlo En estos tres días Mucho más Y la verdad He conocido Un Pepe Domingo Castaño Es completamente distinto Es absolutamente entrañable Pero bueno Es una historia Que quizá merezca Un programa especial Con él En el cual Como me descuido Acabo llorando Pero eso Ya os lo contaré Cuídense Chao, chao, chao Y volvemos ya mismo Chao, chao, chao Escuchas Coaching Golf Radio Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la Playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Esto, estamos hablando de que tenía que hablar de una serie de recomendaciones Y ha quedado grabado, no seas ustedes que son así No hay manera Esto, yo tenía que comentar que además está involucrado el hermano de Chicho en ello Que Century 21 les puede dar un servicio internacional En cualquier parte del mundo Pero específicamente, por ejemplo Century 21 Dunas se lo puede dar en Las Palmas Y conseguir lo que deseen Desde una plaza de garaje A un hotel con vistas para comprar un entero Y gastarse 10 millones o 60 millones de euros Que estoy seguro que además el hermano de Chicho les agradecerá Pero si ustedes quieren en la península En Marbella, en Madrid, en Barcelona Century 21 Antilla Con dos sucursales Dos oficinas en Madrid Y con un servicio extendido en esas partes de España Se lo van a poder dar Exactamente igual Que se lo pueden dar El Dublin House Que no lo puedo evitar mencionar aquí Porque además Llegamos, fue el primer sitio Donde empezamos Iba a decir a comer No A degustar Puedes decirlo Puedes decirlo Mientras que hacemos programas Y evidentemente la carrera Junto al Guadalpín Manus Y vamos a meter un restaurante más Que os va a gustar Pero eso es una primicia Que os daré en breve ¿Vale? Y sin más Y recordando que Chicho Si no le doy el paso Me va a romper las piernas con un 7 Aquí le tenemos Cuenta Estaba comentando Antes de la Publi ¿Vale? Que es maravilloso ver El golf Cuando es año de Raider Fíjate Todo el mundo se esmera Se pelea Sacan su mejor golf Y así lo estamos viendo En esta temporada ¿Vale? Fíjate que Bueno Ahora mismo leyendo El listado Raider Norteamericano En cabeza Patrick Reed Justin Thomas Dustin Johnson Jordan Speed Estamos hablando después De Brooks Koepka Ricky Fowler Baba Watson Y se ha metido En el octavo lugar Ojo Se ha metido Bryson DeChambeau Claro Fíjate que sorpresa La victoria de ayer Por debajo Ahí está Phil Mickelson Webb Simpson Matt Kuchar Y Brian Harmon Tremendo La verdad Tremendo Porque creo que La gente se pelea Estamos disfrutando De un grandísimo Año Raider Y ahí están los resultados ¿O no? Oye ¿Y qué pasó con Rafa Cabrera? Por cierto Que fue muy muy bien Al principio Igual que Rory Que pegó una subida Espectacular Con un vueltón Pero tampoco llegó A conseguir Estabilizarse En las primeras posiciones Vamos a ver Está claro que No Rafa hizo Un gran torneo Fíjate que Los números de Rafa Fueron El primer día 65 El segundo 67 El tercero 68 Y ayer Hizo 66 No Sí Muy bien Lo que pasó Muy bien El 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 de Dinamarca Se salió Tomasito Se salió Norman Olesen Jugó De película Jugó Muy bien Molinari Empujado Por la gran Afición Tifosi Hizo otro Otro gran resultado Con 65 Ayer Bueno Después de donde venía Tampoco le hacía falta Mucha animación No, no Totalmente Mira lo que ganó La semana pasada Y se quedó Segundo Está subiendo Escalafones Tremendo Cómo está subiendo Para jugar Y está metido En Raider De pleno Tal vez el mejor jugador Como dije la semana pasada De hierro Que ahí están las estadísticas Las tuvimos comentando La semana pasada No, y destacar Destacar Al 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 Quiso 63 Ayer Con 54 Años Bueno Tremendo Si Si Exactamente Fíjate Después La mejor Tarjeta ayer Perdón Ayer El sábado Slattery Que de repente Se metió en la pelea Y se quedó tercero Con un 62 O sea que Oye A ser un 62 Quieras que no Eso se nota Oye Que es que Cada vez Cada vez Lo comenté La semana pasada Y lo comento ahora Cada vez hay más jugadores Con 60 y pocas En todos los torneos Pero no uno Ni dos Ni tres Hay 10 15 20 jugadores Que hacen ese 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 recorrido Una Dos No Pero mira Eso es un buen apunte Es la primera vez Que me lo dices Es la primera vez Que me lo dices ¿En serio? Sí No había tenido Este tipo de consideraciones Contigo No Pero bueno Estaba dentro del juego Pero es verdad Cada vez más observable Es un buen Buen apunte Porque se lleva viendo Yo también Lo que pasa Que no tengo No hay ningún estudio Detrás Te puedes imaginar Son opiniones personales Lo que está claro Es que El nivel de juego Va Va subiendo El nivel físico Va subiendo Y si es verdad Que el nivel psicológico Hace unos cuantos años Más de una década Que ya llega Muy 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 preparado Psicológicamente Pero claro Pero claro Para hacer ese sentido Se sentirá Que es lo que dice Mariano Que se están viendo Cada vez más habitualmente Y en campo Nada Nada fácil O sea En campo complicado Es un dato Es un dato Que tener en cuenta Y estudiar el porqué Claro Cuando juegas en un campo Donde ha jugado El European Tour Como Valle Romano O en la Raider Como Valderrama O San Roque mismo Que ha tenido multitud de pruebas De la PGA Y del European Tour Te das cuenta Lo complicado Que son los greeners O sea No es que sea complicado Llegar hasta el green Sino simplemente Hacer dos PAD Es la pera limonera O sea Que sí, que sí Lo que pasa es que Entonces ¿Cómo es posible Que estos tíos Hagan 62? Técnicamente Y a mí me gusta mucho Es uno de mis palos favoritos De la bolsa Del PAD Aunque no soy Un gran pateador Pero sí Un estudioso del PAD Y Resumiendo Para los que nos están viendo Y viendo La bola tiene un eje vertical Y un eje horizontal ¿Vale? Y el PAD Tiene un punto dulce ¿Vale? Y hay una forma De hacerla rodar Que independientemente De lo que tú veas De lo que te llame la atención En la televisión Estéticamente Casi todos hacen Rodar la bola De la misma manera ¿Vale? O sea La bola tiene que Tiene que rodar hacia adelante Hoy se lo estaba explicando Precisamente a un alumno Que el problema De lo que ves en la tele Es que el green Es endemoniadamente rápido ¿Eso qué significa? Que cualquier cosa Que hagas mal En el movimiento Repercute directamente En la bola O sea Le genera Viendo la bola de frente Marcas una cruz Y tiene cuatro sitios ¿Vale? Pues Puedes tocarla A cualquier lado No nos vayamos A los extremos De la bola A la fuera De la circunferencia Si no Más cerquita Del centro De la cruz ¿Vale? Tú tocas la bola Por esos lados Y la bola ya No se mueve No se mueve igual Bueno ya Empieza a hacer efectos Empieza a moverse Todo esto En referencia A lo que dice Mariano De lo endemoniadamente rápido Que están los green Cada vez más Y lo bien Que tienes que hacerlo Con el pad Para que El corte De un campo De este estilo En los green Que yo es que No me había dado cuenta Hasta ahora Porque No había jugado En campos tan buenos Como he jugado No, no lo habías hecho No Bueno, sí Cuando tenía Handicap 28 Que es No Pero ahí no te dan cuenta No te enteras No te enteras de nada Pero ahora Que iba en serio Con el tema Y estaba además Estoy mejorando otra vez Y jugando un poco mejor Y dando clases Y buscando Que las cosas Vayan otra vez bien Coño Me encontré unos green Que estaba sorprendido Y además Que están cortados De distintas maneras Con una velocidad Espectacular Con unos cortes Insisto Completamente distintos Que en un momento determinado Desde una posición La bola Va súper lenta Y en otra Va súper rápida O sea En una cosa Incluso los ante green Que eso No me había dado cuenta Hasta ahora Nunca me había pasado O sea Está cortado Con tan mala leche Seamos sinceros Que Como no tengas cuidado Al hacer un approach No lo consigues hacer correctamente Porque patina Aquello Una cosa Espectacular Es la primera vez Que me he enfrentado Eso Con cabeza Con sabiendo Lo que estaba pasando Porque otras veces Las achacaba A mi mal juego Pero es que Era Increíble La que estaba Padeciendo En San Roca En San Roca Y en Valle Romano Desde aquí Animar A todos Los que nos ven Que si tienen La oportunidad No la desperdicien De aprovechar Si tienen la oportunidad De jugar en green Así Que no les resulte Desprenderse Del sueldo Del mes Porque suelen ser Campos Relativamente Carísimos Porque están Muy bien cuidados Si tienen la oportunidad De hacerlo Jueguen Porque vale la pena Para apreciar Realmente Donde patean Estos jugadores Claro Es cuando lo sabes Que tipo de superficie Y lo difícil Que es Y lo fácil Que es hacer Una corbata Como escupe La bola El hoyo Cuando la bola No viene bien tocada Y ahí es cuando Realmente te das cuenta Lo difícil Que es patear bien Si, si Oye Que estamos En 10 minutos Esto Luego le doy A Chicho La palabra Que si no se enfada ¿Verdad? No Bueno Lo justo Nada más Ya no juego más Me voy Recordar Que Si ustedes Quieren hacer Algún tipo De sesión De coaching Ya sea Jugando al golf O sin jugarla Tienen una empresa Única Especial Posiblemente La mejor del mundo Coaching golf Y que además Si no quieren hacerlo Jugando al golf Tenemos una segunda marca Que se llama Juego interior Y Si esto no les sirve Y necesitan Otro tipo de servicio Mi negocio web Ustedes quieren viralizarse en redes Mi negocio web Quieren vender en redes sociales Mi negocio Y en internet en general Mi negocio web Quieren tener una página web espectacular Mi negocio web Espectacularmente Hemos llegado al final De esta segunda parte Y volvemos Ya Pero ya mismo Cuídense Chao Escuchas Coaching Golf Radio Juego interior Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego guión interior punto es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta Y Chicho está reclamando la palabra Que no ha dicho Nimu Antes Ala Venga Todo tuyo Bueno Comentando un poco el equipo europeo Cómo van las cosas Ahora mismo Francesco Molinari Va encabezando ese equipo Raider Ya le ha quitado ese primer lugar A A Hatton Le sigue Justin Rowe Rory McIlroy John Rang Tommy Fleetwood Alex Noren Y como no se ha metido En el octavo lugar Rafita Cabrera Bello En el noveno está Sergio García En el décimo Se ha metido ya el danés Jorvan Olesen Y Decide después En el décimo primero Ross Fischer Y ojo al dato Quien se ha metido En el décimo segundo Ian Poulter Tremendo Ya está Ya está Ahí llega Por eso digo Que es que los años de Raider Todo el mundo quiere la pelea Todo el mundo quiere jugarlo Quieren representar a Europa Ojo Nadie cobra por ello Nadie cobra por ello ¿Vale? Es un torneo donde nadie Gana Gana Me refiero a económicamente Lo que te gana es Esa gran copa Y lógicamente El El Prestigio El prestigio El beneplácito de la galería ¿Vale? No llevan ni la publicidad en la bolsa Ni la publicidad en la ropa Nada No llevan nada Exactamente Nada Exactamente Y ahora que acabas de decir un detalle De la publicidad De las marcas que patrocinan a los jugadores Es curioso el equipo norteamericano Fíjate el detalle que me acabo de dar cuenta Patrick Reed Callaway Justin Thomas Tyler Justin Justin Johnson Taylor Jordan Speed Under Hammer Bruce Koepka Nike Ricky Fowler Puma Y Baba Y Baba Watson Y el octavo se repite con Puma Pero los ocho primeros Son todos diferentes Bueno, quitando el octavo ¿Vale? Pero hasta el séptimo jugador Son todos diferentes Diferentes marcas ¿Vale? O sea que Ahora mismo es como El reparto Está equilibrado Entre comillas Porque Puma Está doblado Nunca mejor dicho ¿No? Pero son detalles Que me gusta comentar Datos curiosos Para que la gente Puedo se fijen En esas cositas Pero es curioso Que Puma Este doblado Porque no parece La marca puntera ¿Verdad? Pero ahí están Claro Después Por ejemplo Si es verdad No, aquí Aquí tristemente Es poco conocida Pero tiene muy buen material Sí Tiene muy buen material Puma es Cobra También Puma, Cobra Y es Adidas Es Tyler Mates Es todo el mismo grupo ¿No? No No sé No, no, no No, no Taylor Mates Y Adidas Y va por otro lado Taylor Mates Y Adidas Va por otro lado Y Puma Y Cobra Por otro lado Vale Creía que era lo mismo Por perdonar No, no, no Van por otro lado Fíjate el equipo europeo Molinari con Nike Pink Hatton Taylor Mates Justin Rose Nike Nike se lo vuelve a repetir Con Rory McIlroy Taylor Mates Se vuelve a repetir Con John Rand Nike otra vez Con Tommy Fleetwood El único Callaway Va a ser Alex Noren Y Tyler Con Rafa Cabrera Cabrera Bello Ya hay mayor Vamos Se reparten un poquito El tema Entre Nike Y Taylor Mates Y sin embargo Callaway se queda solo Junto con Taylor Entre los ocho Primero Muy curioso Lo de las marcas Efectivamente Tienes toda la razón Porque la tecnología Está ahí Y es curioso Es muy curioso Pues nada Nada de eso Le va a servir No, no, no Para nada Después ya Hablando del ranking mundial Justin Thomas Sigue líder Dustin Johnson Segundo Dustin Rose Cuarto lugar John Rand Sergio García Sigue en el puesto 14 Y suma un puesto En el puesto 24 Rafa Cabrera Bello Estamos Insisto Un año de Raider Yo creo que ya Las posiciones Se van colocando Todas Ya de por si Rafa ha confirmado Que va a estar otra vez En el Open de Escocia Donde va a defender Títulos Y creo que también Va a estar En el Open De Irlanda La antesala Del British Exactamente Y dentro de dos semanas A partir del Creo que es el día 14 La semana Exacto La semana del 14 Al 17 De junio El Just Open Y la semana Que viene Que se va a jugar El Just Open Championship Internacional Perdón Que se va a jugar En Inglaterra No sé exactamente Porque no tiene Ni premios Ahí no sé La verdad Me tiene un poquito Sorprendido Porque no hay premios No sé exactamente Que torneo Se va a jugar Este próximo fin de semana En Inglaterra Porque te pone Te lo pone Como Just Open Championship International Creo que es Clasificación Pero si es El Just Open Y se juega en Inglaterra Tiene menos sentido Todavía No sé Una cosa muy rara Que hay un torneo Puede ser La clasificación Para el Just Open Puede ser Desde Inglaterra Claro Y después está Se juega El Open De Austria Que es la semana Que viene O sea El día Del 7 al 10 Ese fue El que ganó Rafa Exactamente Este que ganó Rafa El primer torneo Que ganó Rafa El primer Torneo Que ganó Rafa Exacto Y aquí pone Que es el día 4 y 5 Que es la clasificación Para el Just Open Efectivamente Se juega en Inglaterra Que se juega Hoy O se jugó Hoy Y mañana Vale El Just Open Se juega el día 14 Y después viene El BMW International Open Un gran torneo Que ha ganado Sergio García Y Pablo Larrazabal Sí, sí Que le gusta De más mucho jugar Y después ya Para finalizar Se va a jugar El Open De Francia El 28 de junio Donde Bueno En el Nacional En la misma Sede Que la En la misma Sede Y no me extrañaría Nada No sé ¿Podría ir Algún jugador Norteamericano A jugar Para conocer El campo? Pregunto Puede ser Puede ser ¿Por qué no? ¿Por qué no? Depende de los De los contratos Que tenga Para jugar Exactamente Ten en cuenta Que se va a jugar Ojo Al dato 28 de junio El Open De Francia El 5 de julio Se va a jugar El Dubai Duty Free El Irish Open Y la siguiente semana El Aberdeen Se va a jugar Como no El Open De Escocia Tres Grandes Torneos Con Premios Que están Cada uno En 7 millones De dólares Bueno Ahí va a haber Una gran pelea Porque se va Cerrando Después viene El Open Británico Que se va a jugar El mes que viene Del 19 al 22 de julio Pero se va Cerrando el círculo Porque Ten en cuenta Que para Meterse en el equipo Riders Pueden entrar Incluso A última hora En los últimos Torneos De agosto Hasta agosto Llegan Claro Evidentemente Bueno Pero fíjate que Tres grandes torneos Seguidos Alemania Francia Irlanda Y Escocia Todos ahí metidos En un paquete Me encanta Me encanta Va a haber una pelea Muy dura Bueno ya María No va a cortar Normal Estamos fuera de tiempo Nunca os acostéis Nunca os acostéis En un sueño Ni os levantéis En una esperanza Que además Lo he escrito yo Y por otra cosa Comentar que Si necesitáis Algo de bisutería De un magnífico nivel Para regalar O para poneros vosotros Que os vendría bien Y a ver si así Mejorar esa cara Que tenéis Con unos pendiencitos En buenas condiciones Si Si me mejoro la cara Los compraría All2Chicas Eso Ahí All2Chicas.com Y luego Por cierto Después de esta pequeña parada Hablamos de chicas Si os parece bien Vale Luego tengo Unas noticias fresquitas Venga Cuídense Volvemos ya Escuchas Coaching Golf Radio Del fútbol Al balonmano De la natación Al tenis Del karate A la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte se vive Con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad europea Del deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento De Guadalajara Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes Hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El departamento De sistemas De información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo Personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas Deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí de nuevo Señoras Señores Somos nosotros Los únicos Los incombustibles Por cierto Todo lo contrario De esbeltas figuras Femeninas Que juegan de maravilla Y que estoy seguro Les van a deleitar Con los comentarios De Octavio Especialista En todo el circuito Femenino ¿Has visto? Bueno Sí Muy bien Mira Muy bien Se ha disputado El USA Open Femenino Fantástica la actuación De Carlota Siganda Y quiere decir Que también Fueron a Playoff Una chica coreana Y Ariya Hatunaga Que fueron La ganadora Y Heung Yu King Que fue La que fue Con ella A Playoff El montante En premio Disparatado Comparado Con el circuito Con el circuito Europeo 900.000 dólares Para el primero 540.000 Para la segunda Carlota Se reembolsó 349.000 dólares Qué barbaridad Destacaron Campos Un poquito Duro Para ella Bajaron Del par Hasta el puesto Número 9 A partir de ahí Ya Con el par Del campo Y Destacar La española Luna Soblón Que Con más 6 pasó El corte 29.000 225 5 dólares A Sara Muñoz Que también pasó El corte Y se nos quedaron Fuera Que estuve Viendolo Antes Voy a repasarlo Para no equivocarme Si no recuerdo mal Era Carmen María Hernández Perdón María Hernández Que se nos quedó Fuera Por otro lado Hay que hablar un poco Del circuito Europeo Femenino Unasco Unasco Se han ido a jugar No tienen Tienen una prueba Hasta el día 20 En Tailandia Donde probablemente No entren las chicas Que les están sirviendo Para rellenar Etletas Y a su vez Etletas Se está llenando Con la gente Que no está jugando Por no haber pruebas El circuito superior En lo que sería El Ladies European Tour Y todas estas chicas Al final Están sirviendo De relleno Y no Entra ellas Jenny Y no les sirve Luego para Para entrar En los torneos Donde hay un montante En premio importante O por lo menos Mayor que el que Se están disputando Ahora Se acaba de jugar En Francia De Habra Si no recuerdo mal Y ahora se están Se van todas Para Finlandia Ya Jenny Está en Finlandia Nos pasó el corte En Francia Y destacar Como siempre Los desplazamientos De todas las chicas Españolas Y no solo así Sino de todas Las europeas Que se están Moviendo Intentando Superarse día a día Y que los costes Son muy elevados Y ánimo A todas ellas Destacar también La presentación Del Santander Tour Del torneo De A nivel nacional De chicas también Que tiene 11 pruebas Y curiosamente No repite ciudad Y está muy bien A medida que se vayan Discutando En programas Renideros Iríamos hablando Un poquito más De ellos Tienen su propia Página web Por el que esté Interesado en meterse Y ya iríamos dando Un poquito más De información A medida que Vayamos avanzando Pero es increíble Que con el nivel De premios Que hay en Letas Pueda jugar gente Y pueda mantenerse Porque a ver Un desplazamiento No, no, no se mantienen Lo hacen Mariano Esto lo hacen Porque tienen que jugar Si no Nivel competitivo O sea Tienen que moverse Un desplazamiento De esto Son 3 o 4 mil Dólares fácil Claro, claro Muchas de ellas Estarán pasando hambre Pero es que tienen que hacerlo Y es que Eso Gana 5 Tienen que hacerlo 5 son los que pueden Ganar No, ni siquiera 5 Bueno, es que no tienes dinero Entre los esponsores Arañas por aquí Arañas por el otro Y vas arañando Y así vas haciendo Más o menos montones Pero no te da para vivir Claro, lo que quieres intentar Es seguir compitiendo Para que no se le vaya Porque le llegará la oportunidad Tarde o temprano Bueno Esto me pone de muy mala leche Y Ya, ya, te veo Ya Y la noticia fresquita era ¿Le gustaría jugar en pelota? ¿Cómo? Por favor ¿En pelota? Ah, sí Hay un campo en Francia Ah, sí Donde se juega Privalera en verano Sí Y Y es un campo nubista O sea Lo que aquí en España Todavía es jugar En pelota picada Yo Yo no podría jugar Por el metano Se llama El foccer Yo No podría jugar Pero ¿Y a ustedes Que les parece la idea De Se junten cuatro amigos? Pues detestable Porque ver a mis cuatro amigos En pelota Y a mí mismo Es detestable No, hombre Tampoco será tanto Algo bueno tienes que tener Sería horrible Tener que aguantarlo No sé A mí me parece En el caso ese De cuatro amigos A mí lo que Mi duda es Cuando vas a marcar la bola ¿Doblarías la rodilla? De cuatro amigos Pues no Pero ves Ya traemos En el matiz gay Ahí Ahí está Lo del campo Lo estaba buscando Y lo han quitado Porque estaba en las redes Lo han quitado Lo han quitado ¿No? Lo han quitado Estaba en las redes Y lo han quitado Y lo vi La semana pasada Creo que fue el jueves Es que todo el tema nudista Por lo visto Tiene unas reglas No lo sé Lo desconozco Conozco una parte Pero desconozco Hasta donde llegan las reglas Creo que Tienen temas Igual de 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 fotos Se puede sacar Un tipo de Determinadas fotos Entre las familias No se pueden publicar Si se publican Será de espaldas No, no sé Tienen una reglamentación Vamos a hacernos una foto En el año 18 Como el final Y tal Imagínate el espectáculo No tiene sentido Y lo publicamos en Facebook No tiene ningún sentido Aunque te adviento Que Ahí tenemos un negocio Hacer la Federación Internacional De Golf Nudista Y hacernos Presidente Vicepresidente Y vicepresidente Segundo Genial Si, si Sería fantástico Con el eslogan No se equivoque de bola Totalmente Vale, mulligan Tenéis dos minutos Aprovechar Para lo que queráis Para un mulligan Para un tema Bueno, yo me despido Con una noticia triste Sigo diciendo lo mismo De Guatemala Es triste Por ahí en las redes sociales O sea, que la última vez que la noté Eran 33 Las férdicas Creo Yo tengo que hablar Que no he hablado Por 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 Que soy un desastre Con Ana Martínez Que estuvo aquí con nosotros Que es la directora Que es la directora de Daide Sings En toda Latinoamérica Que está afincada en Guatemala Y que lleva a ese campo Entonces voy a hablar con ella La reunión Creo que se llama La reunión ¿Puede ser? Puede ser, sí No me acuerdo Ahora Ahora mismo Bueno, yo tengo compañeros en Guatemala Tengo buenos amigos en Guatemala Están todo bien Gracias a Dios Y bueno Sé que la Cruz Roja Ya ha lanzado Un número de cuentas De Ban Rural Al nombre de la Cruz Roja De Guatemala Guatemalteca Y bueno Que pueden estar A mí lo pone aquí Si desea hacer una Una donación internacional Puede depositar A la cuenta 303 30 369 9352 De Ban Rural Al nombre de la Cruz Roja Guatemalteca Bueno Un fuerte abrazo Para todos mis compañeros Y amigos de Guatemala Que viva el rey Zacapa Rom Zacapa Como digo yo Y bueno Yo creo que es un gran país Y un abrazo Para todos mis amigos Que tengo No se merecen los reyes Pues con ese final Nos despedimos Cuídense Gracias por estar ahí Hasta el próximo programa Que para mí será mañana Para ustedes señores Los sultanes de Aswin El próximo lunes Lo grabamos Y el miércoles Un abrazo Adiós Adiós Los nueve primeros hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los nueve siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es En el corazón De la costa del sol Gran hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del bulevar gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea De playa Reservas al 952-899-700 Gran hotel Guadalpín Banús En la playa Del rodeo Nueva Andalucía Marbella Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de Comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor Profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol Al balonmano De la natación Al tenis Del karate A la gimnasia Rítmica En Guadalajara El deporte Se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad europea Del deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Juego interior Es un método De coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo Personal Que rescata Los recursos Latentes Del cliente Para despojarle De hábitos No rentables Y crear Nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas Deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forzon Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos De sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto Com Punto Co www.SoyGolfista Punto Com Punto Co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar